Abrazame toda la noche Abrazame toda la noche Abrazame toda la noche No quiero descansar Resbueno por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número, en solo un trueno de horizontes, seremos miles Regresemos de número, en solo un trueno de horizontes, seremos miles Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda